Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en BlackTeserLatino y en esta ocasión les traigo una noticia muy interesante que han colocado en el foro. Para eso vamos a la página de RedFox. Ok gente, esta noticia ha salido el día de ayer, 8 de marzo. Se trata sobre una recompensa que nos van a dar por la transferencia de servicio de NA y Europa. Ya saben que ahora Pearl Abyss tiene el control de esos servidores, es por eso que nos van a dar algunas recompensas. Acá en la página dice que después del mantenimiento del 10 de marzo vamos a recibir un buff del espíritu negro feliz. Nos van a dar como recompensa daño más 1, defensa más 1, vida máxima más 30, mana, voluntad o divinidad máxima más 10, estamina más 20, puntería más 4, evasión más 4 y límite de peso más 20 LT. Este efecto dice que se va a aplicar para toda la familia, o sea para todos nuestros personajes. Esto entonces quiere decir que el 10 de marzo después del mantenimiento vamos a tener uno de AP y uno de DP visible. Esto está completamente genial. Eso sí, este buff será aplicado a todos los aventureros sin importar la fecha de creación de su familia. O sea que si eres un jugador nuevo o veterano, de igual manera vas a recibir estos buff. Además, acá también nos dice que el pergamino de experiencia de combate y habilidad de 530% se va a resetear después del mantenimiento del 10 de marzo. Este pergamino dice que va a estar disponible en la tienda de perlas por 530 monedas de plata. Anteriormente este pergamino lo comprábamos por un punto de lealtad, pero ahora lo vamos a comprar con monedas. Eso sí, solamente podemos comprar hasta 53 pergaminos por familia. Bueno gente, hasta aquí entonces sería todo. Espero que les haya sido de gran utilidad esta pequeña información. Más que todo la noticia del buff del espíritu negro feliz, ya que vamos a poder ganar uno de AP y también uno de DP. Pero bueno, esto ya lo vamos a verificar mucho mejor cuando termine el mantenimiento del 10 de marzo. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos ya gente el día miércoles para poder ver todos los eventos que van a salir esta semana. Gracias, chau chau. Chau chau.